Hola, sean bienvenidos todos a SB Deportes, reacciones, entrevistas y más del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Bienvenidos. Y yo quiero saber cómo están esos jugadores que todavía no están inscritos. ¿Será que ahora sí ya está resuelto todo el tema? ¿Será que ahora sí están todos disponibles? ¿Cómo lo habías visto en Carrasco? Muy buenos días. Bueno, lo que me dijeron a mí es que para el sábado esperan tener todos los jugadores ya habilitados para que sean tomados en cuenta por el profesor Diego López. Están haciendo todos los trámites necesarios. Ayer consulté yo sobre el tema y me dijeron, no va a haber problema. Bueno, esta semana nos vino bien para terminar de habilitar a todos nuestros futbolistas. Es la expectativa que tienen en el Barcelona Sporting Club al momento, José Alberto. Quieren contar con todos para el sábado. Bien, el día de hoy, primero que nada quiero que me cuente cómo está el tema Ayola. Porque el tema Ayola, el tema Ciel Martínez, el tema Bauman. A mí me contaba el otro día. Le contaba. ¿Cómo le cuentan el directorio? Ay, no, 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 no. Es una máquina, es un buzón de información. Es una esponja. Mira, el otro día le cuentan más que a psicólogos. ¿Es verdad? Bueno, bueno, bueno. Debería empezar a cuidar con la información que le da. Es el psicólogo de los que saben. Claro. Ay, claro. Mira, el otro día estuve algunas horas con Messi, ya que me acompañó a Deportiva. Y vio cómo el teléfono me traspasó manejando. Me ha pasado. Me ha acompañado en algún momento y el tipo está ahí solamente con la maquinita de hablándole y... ¿Qué pasa con el tema Ciel Martínez? Vamos por partes. ¿Qué pasa con Ciel, querido Cristian? Fidel rescindió contrato, llegó a un acuerdo, tenía todavía un año más de contrato con el Barcelona Sporting Club. Negociaron ahí y el jugador ya es libre. Y por eso va al cuadro militar, al conjunto de él nacional. Ya hoy no estuvo entrenando. Ya no lo vimos a Fidel Martínez, a Jonathan Bauman sí, pero Fidel Martínez arregló todo lo que tenía que hacer con Barcelona Sporting Club para quedar totalmente liberado. Y el nacional es el que lo contrata y se hará cargo obviamente de su sueldo, de su arreglo. Pero ya podemos decir oficialmente que es ex jugador de Barcelona Fidel Martínez, José Alberto. Entonces, para dejar esto claro, ayer, porque vi un cruce con el principal del fútbol de Barcelona, Antonio Álvarez y nuestra compañera Jonita Calderón, porque había esta información cruzada de no llega préstamo, se va a pagar una parte, porque esto sí quiero dejarlo en claro. Claro, normalmente sí ha pasado esto que contaba Joana, pero esta no es la fórmula en esta ocasión. A mí, igual, porque se anunciaron a Fidel, a Luis Alce, que aparte en ti no tenía vínculo con Barcelona, dicho sea de paso. O sea, Luis Alce tenía este año de contrato también, llega hoy día para firmar su finiquito con Barcelona y poder vincularse de la misma situación que Fidel. Y Marcos Olmedo era de uno más, porque el Nacional está en modo gris. Necesita todo. Necesitaba más de dos millones. ¿Cómo está libre? La de cabeza. Necesitaba más de dos millones para poder inscribir, pero no a estos, sino a lo que viste en Libertadores. O sea, entonces me sorprende y ojalá sea todo para bien con Marco Paso y todo esto, pero que vaya a tener ese músculo para inyectar. O sea, ya casi tres millones buscando reforzarse de esta manera. ¿Arce también entonces va sin equito? Exactamente. Arce estuvo algunos días por acá también haciendo terapias de recuperación. No sé cómo esté la parte médica. Ya estaba en el último proceso para estar bien en ese rubro, pero definitivamente no estaba en los planes de Barcelona. Tuvo que quitar contrato y ahora va a firmar por el conjunto militar. Así que es un jugador que se desvincula del cuadro marino. ¿Sabes? Lo debo decirlo porque para mí es un muy buen jugador. Qué mala suerte. Y me acuerdo, la campaña antes de llegar a Barcelona fue un macarazo muy bueno. De hecho fue lo más rescatable de ese macarazo que termina descendiendo. Ahí van a llegar a un buen lugar. No, no, no. A ver, a ver, van a llegar a un lugar donde hay que decir la verdad, Messi. Este no es el nacional de los inicios de los noventos. Este es otro nacional. Va a llegar un equipo que hoy es candidato al descenso. Yo hablo de que ellos van a llegar a jugar. En teoría deberían. En teoría deberían. Yo tengo dudas de que ellos lleguen a jugar. Yo lo único que te digo es que pena por la primera lesión, más no por el año y pico de ellos sin jugar. ¿Por qué? Porque a ver si tiene una rotura de menisco cuando llega. Y es verdad, es mucho menos. ¿Seis meses? ¿No fuera más? Menos. Una rotura de menisco te da un mes. No fue ni un medio. El problema es que... Fue larga. El problema es que él, cuando tú estás bien de menisco, tú dices, ya me sientes bien, no tienes la alta médica, estás en rehabilitación y tú dices, bueno, estoy bien, voy a probar. Ahí se está funcionando. Va a probar con las reservas y se lanza a jugar contra los pibes de reservas que literal lo que quieren es mostrar. Si en la primera que lo pusieron, lo zapatearon, le volvieron a romper el menisco y le robaron el ligamento. Y ahí, sin autorización del cuerpo médico ni cuerpo técnico. Simplemente cogió y como era muchacho de reserva, y el técnico le dijo, ya, dame un chance, voy a jugar un ratito. Para probar. Rotomenisco, roto ligamento. Eso es lo que lo tuvo un año afuera. Pero por eso le digo, pena por la primera. En eso que cuentas, no es todo a él también. Voluntad de él, que él está, lo entiendo, pero no es todo a él porque también se lo permitieron. Lo que tú estás contando, no solamente a ellos, a la medida que ellos se lo permitieron. La estructura, en tal caso, patro de lo cual. Acá Miguel Gavilanes, mañana vamos a ver un poco más el Nacho con Yona Caldero, donde dice Miguelito Gavilanes, que es hincha muerte del Nacho. Dice que Yona Tamborra también ya firmó como un nuevo orden nacional. Que quería volver siempre cuando no esté Lucía Valle, sí. Correcto. Entonces ya a poquito se va armando el Nachito querido. Bueno. Moisés Coroz. Oye, José. La gran pregunta que quiero preguntarle a Christian. Sí, le pregunto. Quiero preguntarle a Christian por un nombre específico. Acá nos están preguntando, ¿y qué pasa con Jonathan Daumann? ¿Qué pasa con Daumann? Me gusta como dice. Tendrá que seguir entrenando. Hoy entrenó, pero hizo trotes alrededor de la cancha, con Piñatares, con Jefferson Arce, con Yanri Gómez. Entrenó ahí, ahí lo vi trabajar. Pero es el mismo camino de Fidel Martínez el que le va a tocar. Porque el jugador no está en planes del Barcelona Sporting Club. Es más, si quiero yo, tendrías nueve extranjeros. Entonces a él no lo van a habilitar y él ya sabe la decisión del cuerpo técnico y de la directiva de que no lo tiene en su plan. Por ahí ha llegado una oferta, por ahí ha llegado algo, pero creo que no existe el acuerdo necesario todavía para que él se baje de Barcelona. Es decir, están buscando los caminos alternativos de resistir o mandarlo a otro equipo. Lo cierto es que para el 2024, Bauman no va a tener minutos en Barcelona. Eso está totalmente claro. De Bolivia llegó algo, no se dio. El tema es que a diferencia de Fidel... Confirmaísimo lo de Bolivia. Sí, que es ecuatoriano y que tiene un mercado obviamente más sencillo. En el caso de Bauman, al ser extranjero, no sé hoy dónde pueda ganar. Y te sumo algo, José. En el Ecuador me refiero. Y yo creo que las pretensiones de Bauman ya son demasiado altas para su realidad. A ver, porque yo entiendo que él en Barcelona gana bien. Bastante bien. Se quiere aferrar a eso y no quiere salir por algo menor. Es más, yo creo que ya son dos temporadas flojas. ¿Qué creo que va a pasar? Son dos temporadas flojas. Yo creo que Bauman el primer semestre va a terminar en Barcelona trotando fuera de la caña. Pero sería un despropósito para su carrera. Y después vemos al mercado, el mercado a mitad de años y después vemos lo que termina ocurriendo. Pero fue la carrera, a ver, yo entiendo que no todos los jugadores piensan igual. Pero la carrera del futbolista es corta. Yo lo vi a Mariano Díaz tres temporadas sentado. José, tú no me dejas mentir. Sentado en la banca de Real Madrid sin ningún problema. Sin ningún problema. Cobrando bien en la banca de un equipo grande. Sin ninguna posibilidad de jugar. Alguna vez llegó a meter un gol en un clásico. Crespo no me deja mentir. La están a todos los girones. Pero puede llegar a pasar que Bauman diga, ¿sabes qué? Yo no me voy por menos plata. Y que a mí no me incomoda quedarme trotando alrededor de la cancha viendo a mis compañeros jugar. Por lo menos 6 metros. Y el domingo juntado. Esta primera ventana, a esta altura, después me equivoco. Por supuesto puede ocurrir. Pero yo creo que a esta altura, con el mercado ecuatoriano como está. Y con muchos de los mercados internacionales ya se arrastramos mal. Yo creo que Bauman va a decir, a ver, en Barcelona me van a pagar, estoy en Guayaquil, estoy tranquilo, la estoy pasando bien. Los fines de semana no voy a jugar. Pero por qué me voy a jugar. Pero, pero, o sea, yo no creo, yo no creo, usted lo está poniendo casi, casi como que Bauman está gustoso en las vacaciones. Bueno, es que es así. Pero yo no creo que yo no creo que esté gustoso en las vacaciones. Por ahí no está incómodo, está totalmente fuerte. Por ahí no está incómodo. ¿Qué cosa? Por ahí no está, por ahí no está gustoso. Pero tampoco está del todo incómodo la situación en la que vive, ¿por qué? Porque para irse a jugar a Bolivia, prefiere estar sentado en Guayaquil. Yo soy también de los que creo, yo desde mi punto de vista, si soy un futbolista profesional, tengo un poquito de sangre en la cara. No me voy a quedar en el otro bien tampoco. Mira, en el año 2021. No hay un lugar donde pueda jugar, donde pueda tener goles. En el año 2021, un todavía no periodista, todavía no periodista, hoy ya periodista sentado en esta mesa, no eres ni tú. Tú eras periodista en el 2021. Sí, sí, hombre. Tú eras periodista en el 2021. Tú también eras periodista en el 2021. Tú eras periodista en el 2021. Me decía, cuidado, Bauman es un one hit wonder. Sí, sí, sí. Que es eso para no hacernos los gringos, los gringos, como me gusta decir, una maravilla de una temporada. Bueno, Bauman, posterior al 2021, pero mira. Se fue muy su runa y dependiente. Se fue muy su runa y dependiente. Se fue muy su runa y dependiente. Un goleador, ¿sabes qué? Dependiente con el guillete. Pasa para acá, en todo goleador. Campeón del fútbol ecuatoriano. Bueno, le mejoraron el contrato, todo bien, goleador. En el 2021... ¿Cómo arrancó el 2022? ¿Cómo? Errando un penal... Contra Cumbayá. Contra Cumbayá. O no, lo hizo, perdón. Lo hizo, no, lo hizo. Al final del partido. Correcto. Lo hizo contra... No, 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 no. Contra Cumbayá, el equipo. Sí. Fue con Cumbayá. Pero mira, 2022. Adiós. ¡Pum! Nada. 2023 viene a Barcelona. Bueno, que se recupera Barcelona, toda la cosa. Nada. Y eso que, ojo, Bauman, no nos confundamos en algo. Bauman arrancó todo el primer... El arranque del primer semestre, Bauman, Bauman, Bauman. Lo es que no tuvo chance. Tuvo chance y nunca la aprovechó. Alguien diga a la Bauman que está bajando su cotización. Claro, ahí te fue. Pero tú crees que... Está pensando más en lo que ahora y no va a contar en el futuro. Yo creo que ahí... Cuando termine el vínculo con Barcelona, ¿quién le va a pagar lo mismo? Lo que se hace es tirar... ¿Quién le va a hacer contra todo desde 3 o 4 años? Lo que se hace es tirar el número porque dices, ah, mira, yo gano 10, 10 por 12 son tanto. Por mi rendimiento, a lo mejor el próximo año yo ganaré 10, ganaré 3. O sea, la lectura es un poco aprovechar esta temporada, donde el salario es bastante alto, e ir jugando. Si no llega algo convincente, juego con lo que tengo. Si llegas a lo convincente y me toca reducir, bueno, vas mezclando entre restricción y salario. Pero a día de hoy, para mí, insisto, Barcelona va a tener que soportar al noveno extranjero, aunque después no lo vaya a inscribir. Mira, tan cierto es eso, que Fudo decía, no, por si tiene vergüenza en la cara o algo, no le va a gustar no entrenar. No está ni entrenando con los compañeros. O sea, él está entrenando en la institución Barcelona, no con los compañeros. Viajó toda la plantilla a ser presentada en Quito. Viajaron juveniles, viajaron chicos que le hicieron los cortes normales en la cabeza. Y a Obama le dijeron, no hay pasaje para ir. Si no lo presentaron, pues era de ocho en marido. Ya le comunicaron que no va a tener dorsal. A ver, te escuchamos, Cristian. Claro, hoy hizo trotes alrededor de la cancha con Bruno Piñatares, con Jefferson Arce, con Yandri Gómez y con Johnny El Chalar. Esa parte hizo, después del resto de compañeros que estaba haciendo fútbol en espacios reducidos, ahí no estaba Jonathan Bauer. Inclusive a mí me dijeron que no les gusta la forma como entrena por estos días. Eso me lo pensaron, como que con desgazano y todo. No les convence. Sí, igual te digo algo. O sea, está bien. Esa parte me parece hasta lógica que no les guste si entrena mal. Si hubiese entrenado bien, tampoco le iban a agarrar. Fidel Martínez, por esto lo conversé con varias personas. No con Fidel Proveto, porque Fidel no me va a decir, sí, yo estoy perfecto. O sea, es lo obvio. No, está entrenando muy bien. Pero bueno, ya le dijeron que no, no. O sea, lo que quiero decir es, así va Omansea hoy. Mbappé o Jalan entrenando, igual la decisión está tomada. No hay chance, como diría nuestro chaleo, güey. No hay chance. Por supuesto. Los de Ollola lo esperan mañana, José Alberto. A ver, mañana 6 de la mañana agarra. Ya hay boletos, ya hay boletos. Ya hay boletos, comprados. Es más, es muy roto más cerca con Ignacio Meduza para que nos cuente también la parte del fin del tiempo. ¿A qué hora es el partido? 7 de la noche o sea, ya pregunto, o sea, ella nos amanta el vuelo Quito-Guayaquil Quito-Guayaquil ¿verdad Cristian? Sí, igual de fin se va a quedar hasta el día sábado allá por la capital no vamos a volver porque tiene partido contra Inbabura, tengo entendido, ya van a quedarse por allá, pero de lo que tengo entendido yo, es que tiene pasaje mañana para venir a la ciudad de Guayaquil a primera hora hacerse chequeos médicos y después firmar el contrato con el Barcelona Sporting Club, todo eso está acordado de pagar tiene que cumplirse el día de mañana, todo esto que les indico, chequeos médicos, firmar el contrato y después vendrá el anuncio oficial por parte del Barcelona Sporting Club del contrato por tres años con el jugador Guayaquil y ahí se cierra el libro de partes de lo que tenemos entendido en el conjunto amarillo. Eso, como Yola se cerró el mercado ahora sí ya no va a venir Antonio Álvarez diciendo es que uno y Tomás, tienen dos más se acabó se acabó al momento por ahí ha salido una información de que Adonis Preciado lo quieren en México lo que te puedo decir yo es que averiguamos 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 con la parte dirigencial y nos desmintieron 100% porque no hay nada por el momento con el jugador Adonis Preciado Adonis entrena diferencial hoy ya lo vi trabajar con más intensidad en la parte física yo creo que sí va a tener posibilidades de llegar el día sábado en el caso de él ya está bastante mejorado de esa contractura que tuvo el que hace diferenciados pero creo que no alcanza a llegar el sábado es Mario Pined él definitivamente creo que no va a estar disponible para este fin de semana seguramente ahí estará Nibal Salah oye una pregunta a ver hay expectativa con Brian Ollola hoy va a ser titular estoy seguro pongamos en el hipotético caso hoy en figuras un partidazo en la cancha donde Barcelona tiene que jugar el fin de semana ¿qué posibilidad hay de que Brian Ollola no digo sea titular pero al menos esté entre los convocados de Barcelona el fin de semana para jugar contra independiente del país y podría ser podría ser yo veo bastante lejana esa posibilidad podría ser habrá que esperar que venga acá y lo evalúe cómo está el técnico Diego López y decida llevar al que sí lo he visto bastante bien en el entrenamiento hoy lo destaco es a Joao Ro ya se le ve que va ganando más ritmo de competencia hasta el domingo anterior entrenó ayer en ese partido amistoso que Guayaquil City marcó el gol de penal ¿dónde lo fue ya en perdón la pregunta ¿dónde lo fue por izquierda? ¿por izquierda? por izquierda a veces por izquierda y a veces también de media punta en esas dos posiciones son los que los que el profesor Diego López lo va a aprobar el día de ayer por izquierda tengo en cuenta claro cuando dije estaba sentido todavía no está al cielo igual yo me adelanto a lo que seguramente serán los programas del jueves y del viernes más pero cuántas veces hemos discutido que en la altura Barcelona necesita otra cosa otro tipo de frescura y yo creo que el Rojas detrás del punta moviéndose en el frente de ataque Yorca te da una buena porque el Yorca es parecido yo por eso no te descalzo es un perfil de jugador que pueda devolverte la pelota o sea que no sea un nueve de chocar y de meter nada más lo que te da una pelota pero también en las piernas el domingo nosotros estuvimos en el Monumental con Crespito y por eso yo le decía en la transmisión que no sorprenda que un poco como terminó el partido López es una especie de prueba pero eso sería otra cosa o sea esa es otra forma por eso lo tengo clarísimo pero el tipo de intérpretes que estaban ahí había tres volantes centrales un de organizativa que yo creo que es algo que muy probablemente puede pasar en el partido de la fecha pero ojo que igual yo creo yo no descarto es verdad hay que esperar todavía pero si yo veo a un Oyola en óptimas condiciones hoy que le hace chiquitita la pelota en el estadio Banco de Equipe yo no yo de López no voy a poner eso suele pasar la verdad que esto que dice Fusul suele pasar mucho en Europa llega un miércoles el sábado juegas aquí pasa menos acá en Sudamérica es como que somos un poco más particular te lo pongo a ti es tu responsabilidad tú lo llevas al menos a la banca yo no creo que sea titular tendría tendría que evaluarlo pero es una posibilidad no digo que esté mal si hace un partidazo yo te tengo la excusa para el no yo te tengo la excusa para el no porque dos partidos seguidos en la altura con tres días de descanso no es miro Brian o yo no pero es que ahí viene la excusa después lo llevas a la banca lo que pasa es que ahí lo que dice Fusul si es que hoy lo ves re óptimo lo ves terminar los 90 con gas cuando es lo normal y Brian Biola siempre tuvo en sus partidos un buen tratamiento desde lo físico entonces a la banca iría y yo le decía en frío por así decirlo a José Carlos que no se recupera Donis ¿por qué? porque si no se recupera Donis una variante posible para el minuto setenta y pico ochenta me queda Yandri entonces para llevar a Yandri para el minuto setenta y pico ochenta lo llevo yo lo llevo yo bueno Cristian entonces mañana se lo espera a Biola y con eso chao mercado exactamente mañana se espera Biola y con eso se cerraría el mercado Nicolás Ramírez ayer no participó de la práctica futbolística hizo trabajos en la parte física con el profesor Alejandro Valenzuela pero hoy ya lo mismo es trabajar normal con el resto de sus compañeros el calentamiento normal trabajo de gimnasio y después que terminó haciendo futbol en espacios reducidos así que esa es otra expectativa saber si por lo menos va a estar en lista de convocados y que chances podría tener Nicolás Ramírez que en instantes hablará también en rueda de prensa a José Alberto perfecto estaremos atentos para las redes sociales cuando usted cree Cristian ya para despedirlo se resuelve lo de Baumann porque para mí Baumann es el último misterio sin resolver en Barcelona antes de que siga Cristian no es que no es un problema pero al final es un problema que ya tiene solución ¿cuál es la solución? pagarles o sea recibirlo no, 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 no pagarles o recibirles o sacarles es que tú no puedes recibir si no quieres te quedan tres meses hermano el campeonato la primera etapa y se vuelve a abrir el mercado de pases junio los primeros días junio marzo, mayo junio y verás otra vez no se quiere ir tres meses de paz y ya se vuelve a abrir el mercado de pases y si no se quiere ir tampoco en junio pues le seguirás pagando no sería la primera vez o sea ahí hay una cuestión hay una cuestión que yo creo que tienen que hacer números para mí tienen que hacer números y ver qué conviene más pagarle lo que queda de año o sea lo que queda de contrato mes a mes o si la rescisión es más baja rescindirle ahora y pagarle la cláusula de rescisión qué horrible no hay rescisión qué horrible la rescisión es solo si llegas a algún acuerdo no, claro le podés decir mira el tema el tema te corto el contrato el contrato termina y te pago lo que corresponde al resto del contrato a eso me refiero claro bueno y Cristian le mandamos un abrazo grande querido Chiquitito abrazo un sitio así no no uy un Bauman o sea cómo está terminado a lo de Bauman a Bauman sabes que yo que Bauman ha sido un fracaso en general en Barcelona que te diga el 11 era decente el 2021 por eso te decía no pero estoy de acuerdo contigo el 2021 allá en Indonesia por allá con 4 goles con 6 goles a menos cuando se fue allá a torneos de 6 de 6 sabes que yo yo no sé quién para darle ningún consejo pero yo de Bauman me sentaría con la vigencia de Barcelona decirle señores me quiero ir libre denme el contrato cuánto me va a pagar de lo que queda de contrato no me vean más y me voy a hacer mi futuro donde tenga creo que serán los mejores yo creo que ya es tarde ya es tarde porque los mercados están cerrados casi todos tú crees que alguien en el fútbol no lo que hoy hoy ya no hoy libre igual te culpa culpa hoy ya no ya está armado ya está liga pro hoy es irte a serie B la mayoría de los clubes pasa raspando el control económico o sea tiene que hacer como que maravillas para que los inscriban entonces meter el 1 de marzo no olvides suscribirte activar la campanita darle like y compartir para que estés al tanto de más videos del fútbol ecuatoriano y sudamericano hasta luego